Este vídeo es un bonus del vídeo de portátil para Vmix y bueno, comenté que me gustaría compartir un poco las aplicaciones, el software que creo que es indispensable en mi equipo que probablemente, pues quizás muchos programas los conoces pero quizás alguno te pueda venir bien descubrirlo son programas bastante habituales pero creo que todo ordenador que necesite hacer streamings y realizaciones multicámara un equipo portátil, pues es probable que las deba tener así que si estás empezando, quizás puede ser un vídeo interesante para ti lo primero, pues para hacer un streaming, pues siempre están las típicas aplicaciones OBS es una aplicación muy sencilla que nos permite trabajar fácilmente tiene diferentes funciones y pues bueno, es la típica aplicación es un básico, un básico que deberías tener en tu ordenador pues después ya por otro lado tenemos Vmix que es el software que todo el mundo está trabajando con él ahora mismo y pues tiene muchas funciones recuerda que tienes dos meses gratis para poder probarlo con tu equipo así que está bastante bien también es algo que necesito y eso me lleva a comentarte que también es interesante siempre tener instalado las NDI Tools las NDI Tools es una herramienta muy interesante si utilizas NDI, si utilizas transmisión por red local y tiene aquí un montón de herramientas entonces lo que yo te recomiendo es que la instales también y la tengas preparada pues por si tienes que hacer transmisiones, videollamadas y conectar cámaras por NDI, pues también es un básico que debería estar en cualquier ordenador también veo aquí VLC, VLC también es un básico que debes tener también debes instalar un plugin que se llama VLC para Vmix que a veces viene incluido y también pues últimamente como sabéis los que seguís el canal estoy utilizando mucho Create Create es un software que está muy bien también ofrece dos meses gratuito o sea que si quisieras hacer streaming por un lado tienes OBS gratuito por otro lado tienes los dos meses de Vmix y por otro lado tienes los dos meses de Create así que el que no hace streamings la verdad es que es porque no quiere ahora vamos a cambiar un poco yo también realizo muchas fotografías y un software básico es Photomechanic me permite ingestar muy rápido las fotografías seleccionarlas y rápidamente enviarlas a mi software de edición ya sea de revelado o de edición como pueda ser Photoshop propiamente dicho es un software que mucha gente no conoce y yo lo recomiendo mucho en este caso también tiene una versión gratuita de 30 días y es la versión Plus yo cuando le ponga la licencia creo que tengo la versión 6 y en este caso pues tengo 30 días de la versión Plus que no sé exactamente qué novedades tiene pero es la versión que he podido descargar y pues como tengo esos 30 días de prueba también lo puedes probar también algo que a mí me gusta utilizar de vez en cuando para cacharrear es Blender Blender es un software gratuito y pues bueno está muy bien si te gusta el mundo del 3D pues bueno yo es un poco por hobby no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría pero Blender es una magnífica opción porque puedes hacer cosas muy interesantes hacen hasta películas con Blender y es un software que yo recomiendo si quieres empezar en el mundo del 3D así que además le han cambiado la interface hacen unas versiones es como mucho más amigable y está bastante bien para hacer pequeñas cosas con 3D también un software indispensable pues es Resolume Resolume siempre está bien tener la mano para hacer envío a pantallas y cualquier tipo de cosa así que está bastante bien no tiene versión gratuita pero tiene una versión que instalas y aparece pues aquí de vez en cuando una marca de agua eso para preparar tus proyectos y después cuando lo tengas preparado ir a tu ordenador con licencia pues siempre lo tienes que tener en un portátil porque te puede venir bien aunque no tengas la versión de pago pero te puede servir para trastear con él también algo básico es Audacity Audacity es un software también gratuito y funciona muy bien pues para hacer pequeñas ediciones de audio y sin que tengas que pagar por un software es un software que lo estoy utilizando desde hace un tiempo funciona bien para cosas básicas lo recomiendo completamente o sea que Audacity también está muy bien DaVinci también lo recomendaría en este caso instalé la versión 17 la 17 beta porque lo utilizo también en otro ordenador pero como me funciona bien allí pues bueno he decidido instalar la misma versión básico básico tener un software de edición DaVinci instalaría yo por otro lado en fotografía ya hemos hablado de Photomechanic y en mi flujo de trabajo después vendría Lightroom por un lado que lo tengo instalado aquí que paga una versión de 9 euros o algo así o 10 euros y tengo Lightroom y Photoshop es bastante económico y esa licencia pues me sirve para mis trabajos de fotografía entonces pues bueno son dos softwares que yo consideraría indispensables en mi proyecto quizá en el tuyo no lo sé no lo sean pero bueno y también es interesante yo utilizo este calibrador que lo compré hace unos años todavía no he calibrado la pantalla del portátil pero bueno es algo que me ha funcionado bien tampoco creo que sea algo indispensable pero bueno este en principio es bastante pro puedes calibrar también algunos monitores átomos y todo eso pero bueno mejora algo pero tampoco creas que es indispensable o sea que bueno calibrar la pantalla siempre está bien para intentar igualar pantallas pero no es totalmente indispensable no te creas lo que comentan por ahí pero bueno yo en su momento compré el calibrador y ahí lo tengo y otro software que debería estar instalado pues siempre es un software para conectarte de manera remota en iDesk que es el que utilizo yo actualmente como ves aquí lo tengo instalado y pues bueno siempre es un básico y también en el mundo del streaming de las videollamadas pues sería interesante tener instalado Teams Skype Zoom esos tres serían un básico en el mundo de las videollamadas también otro software básico es software Atem Control si tienes un mezclador Atem o si en algún momento te tienes que conectar rápido a un mezclador Atem siempre es bueno tenerlo instalado para no tener que ir descargando y todo eso y en principio si a todos estos softwares añadimos por ejemplo Handbrake creo que en principio tengo básicamente todo lo que necesito instalado en mi ordenador ya es en momentos puntuales que pueda necesitar de algún software especial o de alguna aplicación que descubra en algún momento pero en principio para marchar y para trabajar de momento en principio sería con estos softwares y con estos programas tendría bastante así que bueno si te estás iniciando pues espero que te pueda servir que te pueda ser interesante si algún software no lo conocías si eres un experto ya los conocerás no sé si te habré descubierto algo quizás fotomecánic no lo sé entonces pues nada simplemente recordarte que si te ha gustado el vídeo deja un like que ayuda un montón deja tus dudas y sugerencias por ejemplo si conoces algún software que no se ha nombrado aquí y crees que es interesante déjalo que siempre ayuda al resto de compañeros y quizás si no lo conozco pues lo podamos analizar para futuro para futuros vídeos nada despedirme comentarte simplemente que está el canal de Telegram también de Vimixeros donde ampliamos un poco la información de los vídeos dame un gel y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!